Va a su caso ¿Qué? Ahora sí está pedo Está pisteando 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 Ah, ¿Por qué no dicen Ah, ¿Por qué no dicen que ya se va? Quedé solo Como es putido ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Qué pedo, ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Qué pedo, ¿Quién tiene gente o qué? Qué pedo, ¿Quién tiene gente o qué? Está pisteando, ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Está piste, ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Cayeron, ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Cayeron, ¿Por qué no dicen que ya se va a ser? Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo, fui yo, yo... Me esta viendo memes, que pedo ¿Seria el mismo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí viene uno! Bueno, ya, ya lo vi en penta Ahí te anda otro, eh, güey Anda otro por ahí Me lo marca el sensor ¿Quién se pinaron? ¿De arriba? Esto es por allá, güey, a mí me lo marca por allá Hay uno ahí, lo maté Bueno, lo baje Uy, ¿no se ha muerto el hijo de puta? Ahí sigue adentro ¡No! ¡Sabe! ¡Muncho, tenemos que irnos! Vente atrás Ahí ya lo vi Ahí está Ahí está Ahí está No veo a nadie más Falta uno, está fuera de la zona Muerto ¡Woo! Una victoria, dos seguidas ¡Ah, perrillas! ¡Sí! Ya va todo Ya va ¡Ah! 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 Palm Dile a los que saben Voy al baño en lo que Miten a este güey 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 A ver Vamos por otra victoria amigos Miten a este güey 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 7.000 y tanto en la basura 7.000 y tanto en la basura 7.000 y tanto en la basura 8.000 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 y tanto en la basura 9.000 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 y tanto en la basura Entonces vamos a la tienda ya por las armas, ¿no? ¿Quién se quedó? A ver si... Se los quiere dar de rampa. No hay tienda aquí tampoco, wey. ¿Nomás está arriba o la que sigue? A ver, reza. No se ve... no se ve gente acá afuera. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente por aquí. No, estaba en el metro, wey. Queda uno, queda uno. ¡No mames! Lo más faltaba uno Me acababa de caer y me cayó en la espalda y me mató Falta uno, falta uno, falta uno Espérame, pues no tengo balas, güey Shhh Hay otro en las escaleras, ¿no? Falta otro, güey, ¿dónde está? ¿Ya es todo el equipo ahora sí o no? Güey, qué intenso Sí, flacas, ¿eh? Ahí viene alguien No, no, ya, se fue para otro lado Está allá Chaleco yo no traigo, no he visto De verdad, está todo tirado Por ahí hay gente, mancho, vamos Ya llevo cuatro No, qué ahorita Este juego te deja malo del corazón No, 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 no Creo que no, jugué a la gente Sí, ahí están Toca arriba Otro, ahí otro, ahí al fondo Otro, ahí al fondo Ahí están las huellas, güey, por ahí va a estar La tienda está bien lejos Ay, qué mensos Ok Les tiro mi pedria por si lo ocupan No traigo nada Mil buenas intenciones Que compro O AB o racimo Guabe Yo compré una AB Sí, güey Espérate Todavía me duele el pecho De lo que pasó ahorita Uy, para allá otra vez ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? Sí, no No llego Sí, llegué Sí Sí Y a la derecha Tenemos otro mono, güey Ahí está Ahí hay otro Ahí hay otro Se tiró, güey Tengo uno aquí Bien Le cayó el Sí Sí, pero está la zona Sí El que nos llegó se tiró Traigo otro UAB Lo tiro Ahí están Tengo aquí Aquí Parece No, güey Verga Eh, pero lo tiraron Lo tengo Lo tengo Bien Oh, güey Ahí huele la zona ¿Qué? ¡No! 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 Están abatidos dos aquí Se está reviviendo Queda uno nada más Tres bichinhas ya, mamá Cracks Queda uno nada más Queda uno nada más Tres bichinhas ya, mamá 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 Cuatro Ay, güey Cuatro, güey No mames ¿Qué nos está pasando? ¿Is this a pro team? ¿Acaso? Ah, ya vamos a perder Ya es el otro mapa Ya es el juego real Ya es el juego serio ¿Qué nos está pasando? ¿Quién se marcaron? Verde Va un chingo de gente, güey No, no Bien azul también ¿Y a dónde nos vamos entonces? Allá había gente también Agua nomás Pintamadre pa' cavarla Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Quién es? ¿Arriba de quién? Pues métete Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí vengo Sí, 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 sí Ya llegué, ya llegué Ya métete Uy Uy No mames Qué monos de mil Todavía tengo la amenaza en corto Ya están encima Ya están encima, güey Estoy bien stuneado Nooo Nooo La pinche puerta, güey Nos tiró ahí luego luego al lado Ya está ¿No? No 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 Sólo No ¡Suscríbete! 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 ¡Huy! ¡Suscríbete! 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 ¡Como me sorpreis! ¡ODVE! Atrás No nos alcanza Nos van a empinar No hay ni madres Eh, 500 pesos Y una placa Me dejaron en la boca Con las placas me doy Yo también Unos 500 pesos Aquí hay una caja No hay dinero No hay dinero ¿Por qué? ¿Hay dos de sobra o qué? Yo voy llenado de placas Mira y la otra no cayó muy lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una, la nuestra Lo que no traigo son balas De Frank Aquí Gracias Gracias No lo hagas. Nunca es una buena idea. Uh, la la. Ah, sí lo agarraron. Qué culos. Te va a sacar. No, no lo haces. Te sirve más a ti. ¿No lo va a sacar? Ya, ya, ya revivieron a alguien. No, no lo haces. 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 No, no, no lo haces. Moncho, tiene las patas pintadas Las patas pintadas de rojo No está muy lejos ¿Me estás pintando, culo? No, la virgen ¿Eso es una persona? Sí, sí es Se asma muy Ah, cabrón Ni sabía que este juego tenía caída de balas Es como para que llegue hasta allá No, me van a acabar las balas antes de darle No No antes de跟 el ojo No es que esto No, no es No es que esto Después de pronto La Quino No Les Son ¿La Sí Ahí están arriba, güey Una orillita Sí, güey, denle Sí, güey Nosotros ya lo hemos hecho ¿Qué ven? ¿Somos elfo? No, 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 no No, 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 no No he matado a nadie Push 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 Píntenlo, rayenlo Vengas A la verga Ahora sí ¿Ve ahí en la tienda? Sí ¿Por dónde? Me tiran ¿De dónde me tiran? Nos tiran de atrás Y de enfrente Y de todos los lados Y de todos los lados Se nos adelantaron Están en todos Están en los techos Y de todos los lados Y de todos los lados Éramos pros Éramos dioses Sí Sí Ya tenía un chingo de viewers Y nomás cambiaron a esto Y todos se fueron No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Se se lo transportaba! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajajajajajajajajajajaja a la verga a la a 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 el chef vete a la a a a a a a ¿Cuentan los puntos de aquí? ¿Si te sube el arma y eso? ¿Si entro? Traigo gente detrás de mí, yo también Está cayendo uno del otro lado, güey, donde está el helicóptero Ay, güey, ya está, ya no tiene nada Verga, está bien, güey, salió y me dio con una escopeta Nada más queda... Ya están todos ahí, todos traen armas, güey Ya, valimos verga, estoy esperando Yo aparecí, baja ¡Ah! ¡Ah! Ay, güey, ahora quiere, no te vergas Ay, güey, ahora quiere, no te vergas Ya no nos veo tan capaces Ya no nos veo tan capaces De nuevo para la caja, eh, buen shoten ¿Vas a volver con la caja o...? Pues sí, ok Ok Ahí aviéntala, güey, ahí voy Le salió uno aquí abajo a este güey Uy, güey, erga El de la perdición Ve desde bien lejos, güey No, no ¿Cómo crees, güey? Sí Lo chingué No le voy a ver No sabía No sé Sí 1 o que te llovieron, o que 2 2 main 1 2 ... ... ... ... ... ... ... ... Me he engañado. Ey, no mames. Ya me están tirando, mamón. ¿A ti también? Un por dos. Un por dos. Quiero, quiero jugar. ¡Ay, no! Buen inicio, un pésimo final. Sí. Ya no hay ni dónde caer, güey. Dónde caiga hay. Dónde caiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, güey! Nomás salimos y... Ya perdió el chistado. Este... Este... Ya salió el chef. Ya salió alguien aquí me hizo. Abatido. Luego cuchillito. Ahí la zona. Por aquí no es. Pasó uno corriendo por aquí. Atrás de ti. Voy a ir. Me batieron. Muerto. Me abatieron de otro lado. ¿Qué fue eso? ¿De dónde? Ahí está. Por detrás de ti. Voy a ir. Voy a ir más. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿En serio ese pendejo está esperando a verme? Ay wey, que se pudiera poner aquí, que no se, todo pasivo o algo así, que no se pudieran hacer nada A la verga, me partí el lógico Ay, se, me equivocaste, me estoy disfrutando No wey, pero que chip, que molesto es este pedo Ahí está, ya guardé a mi mono en un lugar a ver si a mí ya no me encuentran Otra vez nos va a tocar con estos vergas, no sé por qué lo presiento Me sacó, o empezó Oh Hey 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 Here Hey Hey Don't Hey 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 Gracias. Gracias. Ah, este ya va a empezar, vaya. Vaya. Pinche bruta culera del avión, wey, ¿qué es eso? No mames. Ok, wey, no mames. ¿A dónde caemos? No hay lupa. Voy a agarrar la que está aquí. Ok. ¿Cómo no? Ahí les va gente. Qué pedo, wey. Mis botones de gomita. Ve, ya no se mueran, ya se va a acabar el contrato. A ver, tío pentas, suicidate. Tess, no se mueran, no se mueran. Espere. Chef, vente para acá, ya tenemos dinero para la caja. Arriba, wey Córrele ¿Por qué te reviviste o qué? Siete Ya puedo comprar la caja, ¿no? Aquí cuesta menos Vale Ya sé Caigan acá conmigo, wey Ya peguen la caja Eh, eh, chaleco, ¿alguien lo quiere? Aquí hay balas adentro, ¿no? Acá hay placas también Tengo caja de munición, wey La voy a tirar Ah, ok, ok Voy, 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 voy No la compré, wey Me la encontré en una caja Sí, sí, sí No, me la encontré en la caja ¿Pero qué? No, no Es hasta arriba, ¿no? Sí, sí Me tiraron de la presión Ah, ya los vi Le rompí las placas Al culo No, wey, ni cuándo No, no, no No, 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 no No, no No, no 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 Ahí wey, ¿te puedes arrastrar para acá? Abatido, güey, arrojado por acá Ah, hay otro Había otro, güey Aquí está el de, güey, guay, guay ¿Ahí siguen los vatos? Ahí está, sí En la tienda Aquí lo tengo a un lado, según, pero no lo veo En la edición del que estábamos antes, estábamos bien, cabrón Ahí voy Ok, otra vez Guay, uno, güey, pinches, tres cabrones Guay, uno, güey, pinches, tres cabrones Okay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí van los hijos de puta Ahí está el otro wey Va cayendo su otro amigo Abatido uno Me acerco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está el vato wey Yo no lo veo Voy wey Yo no veo a nadie wey Tengo miedo Faltaba uno wey Se me peló Va roto Está cayendo otro contigo Wey tenemos gente por todos lados Cayeron acá abajo unos Cayeron acá abajo unos Que me vaya contigo Tenemos gente atrás Ya lo viste en el mapa No se es Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos Sí, ahí Vamos a la zona No tengo muchas balas Hey, están cayendo otra vez atrás Cayeron allá Yo no tengo balas Chaleco Cayeron unos acá atrás y por aquí nos van a salir No 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 se marcó Vamos por él Son dos Yo vengo con ustedes No está en la casa de al lado En esta no Eran dos Ay no eres tú No No Me da No 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 puedo nincar por acá atrás Tiene que venir el culo Y nos tenemos que mover a la zona Abatido uno Vamos a poner placa Ah ganamos Verga Un rato no ¿Cuántos habré metido yo? Seis Mira lo mancho Nueve Y también este güey Ya Ánimo Chale Un rato no Un rato no Un rato no A ver, déjame salir para meter a este cabrón Estaba jugando con Moncho, güey Pues quieren jugar en segundo No, pues ¿Te vas a meter? ¿O? ¿Por qué no lo invitas? Lo invité hace rato, güey Ya sabes, cuando está en FIFA anda con sus amigos homosexuales ¿Anda pisteando? No ¿Juega FIFA el güey? ¿Y con línea? Si, güey A ver, este, los invito Ya los invité a Kevin Pues al juego, cabrón Rato es tu, Kevin El buen Lalo ¿Lalo Castaña? ¿Qué onda? ¿Vas a seguir jugando ese juego? ¿Dónde? Ah, entonces no vas a jugar con nosotros Efectivamente Mmm... Tinti foto Ah, ellos ahí te dejaron, abandonan y los esperas todavía ¿Y qué andas jugando a FIFA? ¿Ya compraste a Cristiano Ronaldo o no? Sí O no hay presupuesto para eso Sí, lo sentí muy raro Güey, ¿y qué? ¿Te venden los jugadores en la tienda o tienes que comprar tarjetitas o qué? ¿Puedes comprar tarjetitas o...? ¿Para cuántas ahí? Ah, y pase de... temporada Ajá No se diga si hay un juego de jamás, güey No se diga si hay un juego de jamás, no Pues si te... Baja en barrel o baboso, no? Si compras cosas de esas ¿Cuál es el más peor que tienes? No, yo no puedo tomarle Yo no puedo tomarle No puedo tomarle No puedo tomarle No puedo tomarle Pero si eres un poco más en la promoción No, no tengo que tomarle Simón No, es mi chuperito Hey, Fernando, ¿por qué no hablas? Ando muy callado Eh, me salió error Ah, hijo de la verga Estoy triste, me llegó la deprec Porque no he bebido Nada Ah, creo que ya te invité, Kevin Ay, güey, se me olvidaba Que tú juegas con Que a ti te salen puros pinches hackers Siguiente pro, güey ¿Qué voy a hacer yo? Y con Moncho gané como seis partidas ahorita Seguiditas No, güey, ahorita nos tomó Una de renacimiento, perra Nomás que mataron a Kevin, güey Tengo que jugar por él también Casi, casi, Ben Gracias.